Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. La mañana de este miércoles, el Ejército Mexicano, apoyado por el SAT, realizó un operativo contra un tráiler que se encontraba en las instalaciones de la tienda Costco, ubicado en Zona Río. A través de una denuncia anónima es como fue avisado el Ejército de que un camión perteneciente a un distribuidor venía cargado con droga. Durante la primera sesión de Cabildo del mes, el Ayuntamiento de Tijuana aprobó la moratoria de un año para permisos en carteleras. Mi compañero Esteban Merlo tiene la información. En la sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Tijuana aprobó la moratoria para instalar nuevos permisos a carteleras en sus distintas modalidades, desde espectaculares normales, de pantalla electrónica y de vallas, que entró en vigor a partir de este 3 de septiembre. Y con ese mismo motivo, para que no vaya a haber personas que quieran aprovechar y que quieran poner rápido carteleras de último momento para poder entrar en ese tema. Bueno, nosotros por eso propusimos en el Cabildo esa moratoria de un año, ¿para qué? Para que ninguna cartelera espectacular se pueda poner en ninguna parte de la ciudad de Tijuana y con esto podamos nosotros tener el suficiente tiempo para regularizar, revisar aquellas que entren en este decreto, en este apoyo y aquellas que no definitivamente retirarles. El regidor Martín Plasense aclaró que con esta medida se regularizará las carteleras existentes y así pondrán atención a las que no aprovechen el descuento y también quitarlas, cubrirlas o colocar la calcomanía de clausurado. No, ya no, ya ahorita con la moratoria ya se cancela ningún permiso. Como están ahorita, se quedan así y vamos a revisar el estatus de cada una de ellas y que cumplan, sobre todo porque hay unas carteleras que tienen hasta tres tipos de anuncios diferentes, cuando deben de tener nada más uno, que para eso fue. Entonces, todo eso hay que regularizarlo, revisarlo y poder en el orden, sobre todo ya no saturar tanto el centro ni las vialidades porque tenemos una contaminación visual tremenda. Anteriormente, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Roberto Sánchez, notificó que en Tijuana cuentan con 890 espectaculares y más de 600 o estaban irregulares o están en papeleo para estar en regla. No, definitivamente no, al contrario, porque ya existen demasiadas y si no ponemos un candado momentáneo, obviamente se nos van a venir en destapos bastantes y podríamos saturarla inclusive y no hay ninguna recuperación inclusive para el ayuntamiento porque se están instalando irregulares. Entonces, lo que pretendemos es regular las que ya están y con ese darle la oportunidad para que ingrese ese recurso al ayuntamiento y aparte que también se regularicen ley. Añadió que con esta medida los partidos políticos tampoco podrán solicitar la instalación de nuevas carteleras a unos meses de iniciar las campañas para diputados.